Yo, la Wister Squad, hijos de la gran puta No está contento con lo que le han dado 23 añazos independizados Y otros todavía no han despertado Viven en sus cuentos con la vida amarrados Deja a los que sufran y mueran arruinados Ellos creían en algo pero se ha esfumado Atrévete a soñar y dime qué ha pasado Atrévete a soñar y dime qué ha pasado Quieren comer conmigo pero no ha sobrado Por donde tú pisas hace tiempo que he pisao Esto es mejor verlo que escucharlo con un tau Amigo no es amigo si te deja tirado Atrévete a soñar y dime qué ha pasado Atrévete a soñar y dime qué ha pasado Atrévete a soñar y dime qué ha pasado Quieren comer conmigo pero no ha sobrado Yo soñé contigo pero en otro lado Estaba a todos tus labios colorados Cambio el pelo negro me dejó enamorado I need you body you are my man Obsesión forever forever you love Porque ese es mío a mí me lo jodó Atrévete a soñar y dime qué ha pasado Atrévete a soñar y dime qué ha pasado